Montevideo anunció durante el Día Mundial sin Autos que construirá una ciclovía en el carril central de la avenida 18 de Julio. Se estima que la obra quedaría operativa para el final de este año y según lo anunciado, la ciclovía tendrá una extensión de unos 3,5 kilómetros con un ancho variable. Vamos a conocer más detalles sobre esta propuesta, para eso recibimos aquí en el programa a Pablo Intamuzú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar por aquí. Gracias por estar aquí. Empecemos con el diagnóstico, ¿por qué esta propuesta arriba de la mesa? Te diría que hay dos cuestiones bastante generales. Una de ellas, seguir promoviendo el uso de la bicicleta, como un medio de transporte amigable, saludable, todas las ventajas que tiene. Y por otro lado, algo más específico es conectar el este de la ciudad con el oeste. Ahí tenemos una infraestructura para bicicletas de las mejores que tenemos en la ciudad, que es la bicicenda de Benitalia, que se mete para adentro del Parque Valle y termina allí, atrás del obelisco, se interrumpe. Y ahí tenemos la mirada de conectar con el sur, o sea, con la rambla por Bolívar a Artigas. Todavía no vamos en esta etapa. Y después tenemos la necesidad de conectar el Cordón, el Centro y la Ciudad Vieja, que a su vez hay otro elemento que se suma ahora, que en la Ciudad Vieja estamos con el proyecto LATE Ciudad Vieja, que está transformando tres calles importantes en semi-peatonales. Rincón, Colón y Reconquista. La necesidad de conectar eso la estuvimos buscando, trabajando bastante, y llegamos a la conclusión que es 18 de julio. Además de eso, se suma otra cosa. 18 de julio es la vía predilecta por los ciclistas en Montevideo para utilizarla. Estuvimos estudiando 18 de julio durante varios meses cuál era la mejor opción, y llegamos a este proyecto y estamos convencidos que es el mejor. Ahí hay una discusión, ustedes manejaron esos 600 ciclistas que pasan por día por 18 de julio. Ustedes dicen, en términos relativos entonces, es un número importante en la medida que dicen que es la avenida predilecta por los ciclistas. Estaba la discusión si esos 600 eran muchos, si eran pocos. De todas formas, la apuesta es que más gente se vuelque a la ciclovía. Esa es la apuesta, y esos 600 también son en una medición en un horario acotado. Durante todo el día son unos cuantos más. Para tener números gruesos, hablamos de 100 bicicletas promedio, por hora. Hoy es la predilecta cuando ninguna de esas calles tiene una ciclovía. Exacto. Si le ponemos una ciclovía, no sé, podría nombrar cualquiera, no sé, en fin, a Soriano, quizás dejaría ser 18 y iría a la ciclovía de Soriano. Esa percepción estuvo también en la mesa de trabajo, y llegamos a la conclusión, no tenemos ningún elemento, no podemos hacer algo contrafáctico, pero los propios colectivos ciclistas nos confirmaron que si hacemos otra infraestructura van a seguir utilizando el 18 de julio. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué? Y porque es plana, es la calle que ellos más utilizan por eso, no es una cuestión caprichosa. Tiene un sentido común, la calle 18 de julio es plana, es segura, es iluminada, tiene una cantidad de ventaja. Y bueno, y nosotros además de eso queremos dar una señal clara de que la bicicleta es un medio de transporte y tiene que tener un espacio en la circulación. Bueno, vos sabés, Pablo, porque en estos días has hablado mucho y también has escuchado cuestionamientos por todos lados a esto, que tiene algunas cosas positivas como vos planteabas, pero que también tiene, por ejemplo, las críticas sobre la seguridad, sobre cómo se va a proteger al ciclista que va pegado a los autos que van más rápido, porque los parantes son flexibles, bueno, en fin, hay un montón de cuestionamientos ahí. Entonces, ¿cuánto más segura va a ser la circulación de los ciclistas por el medio de la calle de lo que es hasta ahora sin la ciclovía? Sí, antes de ir a la respuesta, hago una precisión y una autocrítica. Creo que en la comunicación inicial de cuál va a ser la separación, ahí tuvimos una falla nosotros de comunicación. Porque eso que tú decís que son flexibles son los delineadores, que van a estar también, y están, ya se ven en la ciudad, son una especie de bastoncitos. Los palitos amarillos. Ahí está, que son flexibles, si alguien lo toca, es flexible, no es rígido. Pero eso es para reforzar visualmente la separación. La separación va a ser rígida, estamos definiendo, en breve vamos a tener ya la definición concreta de cuáles van a ser las dimensiones de los separadores. Estamos hablando de cordonetas y unos bolardos que, bueno, también se ven en la ciudad, quienes han andado por otras ciudades también los ven. La separación entre la bicicleta y el resto del tránsito va a ser 100% segura. O sea, entonces no fue un problema de comunicación, fue un problema de que la idea se lanzó cuando había algunos aspectos técnicos importantes para definir que no estaban resueltos. Sí, pero en la propia comunicación ya estaba definido que la separación va a ser esta. Lo que pasa es que me parece que a nivel del diseño de lo que se envió a los medios, quedó solamente como los delineadores. Algunos apuntaron para ahí, capaz que con razón, pero esto lo vamos a estar aclarando en estos días. Lo estoy aclarando ahora, pero en breve ya vamos a tener diseño efectivo de cuál va a ser esa delimitación física. Hoy los ciclistas circulan, esta cantidad de ciclistas que estábamos hablando, circulan mezclados en el tránsito. Sí, está claro que una opción como la que propone la Intendencia, así como se vio y tenemos las imágenes, mejora la seguridad respecto a lo que se tiene hoy para circular por 18 de julio. La pregunta es si, una vez que se pone esa infraestructura, si era el camino que daba las mayores seguridades, ¿no? Bueno, ahí siempre, claro, ahí vamos a lo que nos pasa siempre, cada vez que estamos diseñando un proyecto. Si vamos a la situación ideal, a veces nos quedamos con los proyectos de papel. Nosotros, después de un trabajo bastante arduo, no se los voy a relatar acá porque son meses de trabajo, simulaciones, fuimos, vinimos, analizamos por los laterales, descartamos los laterales por temas de seguridad. ¿Los laterales, digamos, las calles paralelas o los laterales? No, no, de la propia 18, pero ahí tenemos que... Que la ciclovía esté junto a la vereda. Claro, pero ahí tenemos que compartir con los ómnibus. Bicicleta con ómnibus no es una buena mezcla. Por temas simplemente de física, de dimensiones de los vehículos. Porque los ómnibus tendrían que seguir parando sobre la vereda. Claro, en los ómnibus. Porque si no tendrías que correr las paradas al medio de la calle. Claro. Que es una opción que existe en otros países. Bueno, pero por eso digo, capaz que el proyecto ideal, capaz que es otro y es uno más profundo y es muchísimo más oneroso y no es tan flexible como este. Pero si ya estamos haciendo el esfuerzo por justamente atraer a nuevas personas a que usen la bicicleta, ¿no sería más apropiado que el esfuerzo esté dirigido a un proyecto más profundo e ideal? Bueno, eso es opinable, ¿no? Porque también te puede pasar que al final terminas no haciendo nada, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que este es un proyecto que va en la dirección correcta. Lo decía alguno de los colectivos, es un paso en la dirección correcta. Y lo bueno que tiene es que es blando, es flexible. No estamos hablando de una construcción, una mega infraestructura que después que la construís, esto es flexible. El elemento del parante era una de las críticas en materia de seguridad, no así la única. Había otra crítica orientada que existía una dificultad si la bicicleta quería salir de la avenida a la hora de doblar. Sí, nosotros no la vemos esa dificultad. Obviamente que esto lleva un periodo de adaptación. Pero lo que estamos diciendo es algo que es bastante de sentido común. Cuando el ciclista llega a un lugar en donde quiere salir de la ciclovía, recién lo estaban mostrando ahí, la propia ciclovía tiene como una especie de dárse en algunos boxes, en unos espacios en donde el ciclista se sale para no interrumpir el flujo y tiene que hacer la maniobra con el peatón. ¿Esa es la imagen? Seguro. Se desmonta la bicicleta y aprovecha el semáforo, sentido común. Y ahí cruza en la propia bicicleta. Sale para donde quiera salir, si quiere ir a un comercio, si quiere girar por la calle. Ahí tiene la libertad de movimiento que tiene hoy. ¿Y para el ingreso es lo mismo? Lo mismo. Ahora, se hablaba de que no se va a un sistema que quizás podría ser mejor, que es hacer los ómnibus por el centro, la bicicleta junto al cordón de la vereda, porque puede ser más caro, que esto es más barato y flexible, digamos. Es posible, yo no digo ni caro ni barato, es posible en el momento actual. Pero el costo que he escuchado, ¿un millón de dólares es correcto? Anda por ahí, 35, 40 millones de pesos. Números muy gruesos que les pido que se manejen con alfileres, porque siempre hay ajustes y los están habiendo ahora. ¿No es mucho dinero para esto? No, no, nos parece adecuado, nos parece absolutamente adecuado y dentro de los presupuestos que estamos manejando. ¿En qué se va ese dinero? ¿En qué? ¿En qué, dónde está el...? En la adquisición de estos materiales, todos estos separadores. Los separadores... En la pintura, en la pintura en la calle. No se pinta solamente la ciclovía, se va a pintar toda 18 de julio, se va a dejar hermosa 18 de julio, con estos árboles que estamos plantando ahora. Se trata de un cambio de perfil y de... Ah, excede la ciclovía, digamos. No, no, el costo que estamos hablando es por la infraestructura. La ciclovía de 18 de julio en carril central, la conexión con San José y la ciclovía por San José. Pero la pintura de todo 18. La pintura de 18 también, sí, está incluida. La pintura. ¿Y está evaluado de qué manera va a impactar en el tránsito de ómnibus, taxis y autos, el hecho de que se pierde un carril de circulación de uno de los lados de la avenida 18 de julio? Sí, está hiper evaluado y está simulado con algunas herramientas que trabaja el equipo. El BISIM es un software que nos permite simular la realidad y hemos comprobado que da muy buen resultado porque el 21 de septiembre en algunos proyectos simulamos antes y ahora la realidad nos está diciendo que el modelo era el correcto. Estuvimos trabajando meses, como yo te decía, con esto. Llegamos a la conclusión que con gestión semafórica, que es otra de las ventajas un poco silenciosa que tiene Montevideo, que es el centro de gestión de movilidad, hoy tenemos un centro en donde todos los semáforos del centro de Montevideo del Cordón se pueden manejar desde allí. Con esa gestión semafórica, algunos ajustes en esa gestión semafórica que nos permite aplicar planes para determinados horarios con los volúmenes de tránsito, de entradas, de salidas, una cantidad de temas técnicos, llegamos a la conclusión de que no se afecta el tránsito, sobre todo de los carriles que entran desde el obelisco hacia Plaza Independencia, no hay afectación. ¿Por qué se eligió ese sentido y no el otro? Bueno, ahí hay básicamente la principal razón, son dos, perdón. Una es que entramos en forma más separada a la ciudad, salimos más todos juntos. El pico de salida está más concentrado que la entrada, la entrada al centro de Montevideo y a Ciudad Vieja se va realizando más dispersa, pero la salida es toda junta. Y además la salida del centro de la ciudad, 18 de julio, no tiene un par franco como si tiene Colonia y Uruguay para entrar. ¿Me explico? Si vos mirás la entrada 18 de julio tenés alternativas como Colonia y Uruguay que son todas derechas. Si mirás al revés, te encontrás que San José, por ejemplo, se interrumpe. ¿Y se va a ver afectado el servicio de los ómnibus y el transporte público? Porque al día de hoy, si uno va por 18 con los tres carriles, ves los ómnibus trancados, taxis que se meten. El servicio ya, en la entramos de 18 de julio, ya va lento. Ahora, si le quitamos un carril, ómnibus y taxis, van a estar más lesionados, más castigados en este sentido, en cuanto a demoras y a poder fluir bien. Toda esa percepción que tenés tú, que tenemos todos, es lo que nos llevó justamente a hacer toda esta modelación. La modelación nos indica que funciona perfectamente la solución. Ya lo veremos en la realidad. Bien. Ahí está. Las fechas que ustedes manejan es, fin de año ya estaría pronto. Tenemos ese objetivo, estamos trabajando fuerte para que eso se cumpla. ¿Y las obras cuándo empiezan? Fecha exacta de inicio, no. Aproximadamente. En breve, que en realidad, como decía, no son obras de esas obras que uno ve que hay que picar todas. No, no, pero... Son soluciones modulares que van y se implantan. Son bastante sencillas de implantar la pintura, ni que hablar. Hay algunos trabajos puntuales de vialidad en Mario Casimbo, en Sinoni, en el entronque de ahí, en el obelisco. Esta vueltita que vamos a tener que dar para tomar San José. Hay algunas pequeñas obras que capaz que nos llevan un poquito más de tiempo, pero estamos hablando, por eso digo, de una solución muy flexible, de muy fácil implementación. ¿Y se va a extender la ciclovía en la zona de Carrasco? Porque la otra vez en la radio conversando, vos decías, va a ser de Portones a Ciudad Vieja. Hasta ahí llega hoy. Pero hoy llega la ciclovía... Hoy llega hasta Gallinal. Claro. Pero desde Bolivia hasta Gallinal tenemos la solución lateral. Ah, es la calle auxiliar, pero no es una ciclovía formal. Es una ciclovía, está destinada a eso. Pero la estacionan autos, hay millones de usos que son de servicio, digamos. La bicicleta tiene espacio para circular por ahí. Fue previsto así en el proyecto que, ¿te acuerdas que se hizo el ensanche, el tercer carril de Avenida Italia? Ahí se introdujo la... Pongo este ejemplo porque me parece que es gráfico. Vamos a poder venir desde allá hasta la otra punta. Si yo vengo por Luis Alberto Herrera también, porque Luis Alberto Herrera tiene... Y ahora conecta también con Avenida Italia. Yendo un poco a la pregunta inicial, lo que estamos queriendo es unir una red, tener una red. La hemos venido uniendo, pero todavía hay elementos sueltos. Hoy estamos construyendo, perdona que breve, hoy estamos reconstruyendo la Avenida Luis Valle Verdes en el Paso de la Arena. Y bueno, teníamos la duda porque iba a quedar otro tramo suelto, porque le pusimos bicicenda. Pero hay que ponerla porque después justamente el desafío es tratar de conectar. ¿Cómo convive este proyecto con el eventual tram, le dice Falero si no me equivoco, que está previsto como, o por lo menos está la propuesta arriba de la mesa, una iniciativa privada que el gobierno le dio el visto bueno y que en teoría se está analizando y es una posibilidad que tendría también una afectación sobre el 18 de julio? Cuando conozcamos ese proyecto podremos emitir una opinión. Yo no tengo forma de... No tenemos forma de analizarlo técnicamente ese proyecto porque no lo conocemos. Pero ustedes le preguntaron al ministro cuando él lo anunció. Por ejemplo, la Intendencia se comunicó con Falero para ver... El Ministerio se comunicó con nosotros, nos convocó a una reunión con los asesores, principales asesores del ministro Falero. Tuvimos esa reunión y fue el 5 de julio, ayer estuve repasando la agenda, y nos dijeron que máximo en 15 días nos iban a estar convocando para presentarnos el estudio de pre-factibilidad que tiene que presentar la empresa que fue beneficiada con la declaratoria de interés. Y estamos a tres meses, no conocemos ni un punto ni una coma. Lo único que sabemos es lo que vieron ustedes a nivel de prensa, un diagrama. Y también nos preguntamos, también en la Avenida Italia tenemos, lo hablábamos recién, la principal bicisenda de la ciudad viene por el cantero central. Yo devuelvo la pregunta. Bueno, ¿qué es lo que...? Estamos esperando que nos convoquen. A mí lo que me llama la atención de esto, y cuando esté Falero sentado ahí la pregunta va igual, es porque esa dificultad de comunicación, no es tan difícil si hay dos institucionalidades pensando cada una por su lado cosas sobre el mismo espacio, ¿por qué no una coordinación mayor? Por lo pronto, bueno, vamos a sacar esta idea, ustedes en qué están con esto otro, para que no pase esto, ¿no? De que, ah, bueno, nosotros no sabemos en qué están, el Ministerio de Transporte se ve sorprendido por la propuesta de la ciclovía. A los ojos de la ciudadanía es bastante incomprensible. Sí. Quiero hacer una precisión. En materia de movilidad, tránsito, vialidad, todos estos temas, hay una competencia que es neta del gobierno departamental. Ahí me pongo a defender nuestra responsabilidad. O sea, el Ministerio de Transporte tiene la ruta, tiene un millón de temas. Si uno se despierta un día y se encuentra con un titular de prensa en donde un ministerio le quiere hacer a la ciudad un tranvía en 18 de julio... Bueno, es un tranvía que ha estado... Permitime, no, no, está bien, está bien, está bien. Y en ese sentido, a eso voy. Nosotros estamos, ya lo dijo la Intendenta, fuimos a la reunión, estamos dispuestos a trabajar, nos interesa una mirada metropolitana, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no está en la discusión. Están los objetivos y ha sido dicho muchas veces. ¿Por qué no hay una mejor comunicación? Bueno, yo no tengo la explicación para eso. Nosotros también en abril del 2021, la Intendenta de Montevideo le llevó en mano al Presidente de la República un proyecto, creo que, no sé si no vine por acá y lo conversamos, corredores metropolitanos, que también hablaba en Italia, 8 de octubre, del oeste. Abril del 2021 no recibimos ni un sí ni un no. No se nos devolvió ninguna respuesta. Ahora, en este caso puntual del tranvía, que también era un objetivo municipal, ahora que se hace la ciclovía, ya ese, por lo menos parece raro que puedan convivir, salvo que se hiciera una construcción elevada o... Cuando conozcamos el proyecto, te puedo responder eso. Lo que sí tengo claro, que hay una certeza y va a ser un hecho, es que cualquier solución por 18 de julio, sea la que sea, sea la que plantea el Ministerio o cualquier otra, a partir de ahora va a tener que incorporar un espacio para la bicicleta. En eso sí no nos bajamos, porque esa sí es competencia nuestra. Y en el caso de un proyecto del gobierno, en este sentido, del tranvía, ¿tiene que pedirle permiso a la Intendencia para hacerlo? O sea, ¿la última palabra es de la Intendencia? Pienso que sí, ¿no? Territorio departamental, competencia departamental. Yo no digo permiso, digo coordinemos, estamos para eso, estamos para coordinar con Canelón, el Ministerio, una solución... Se ha hablado mucho, lo decía Leonardo, hace tiempo que hablamos de una solución metropolitana del transporte. Estamos convencidos que el transporte público tiene que tener una solución metropolitana. Bueno, coordinemos, pero de verdad, ¿no? Desde esa posición, que suena muy razonable y sensata, ¿no sería oportuno haber tenido alguna comunicación adicional con las autoridades del Ministerio para ver en qué está este proyecto? Porque en un par de meses vamos a tener esto sobre la mesa, funcionando en 18. Pero por eso, capaz que no fue claro, nosotros fuimos a una reunión en donde pensamos que nos iban a mostrar el proyecto. Nos dijeron en 15 días lo vamos a llamar. Pasaron tres meses, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar y gobernar. Es más responsable entonces, frente a la ausencia del llamado de las autoridades nacionales, no hacer nada y avanzar en silencio. ¿En silencio? Quiero decir, sin contemplar, sin coordinarse con el Gobierno Nacional. No conocemos el proyecto. Lo que pasa es que lo que uno puede pensar es que, de repente, no sé, en un año, ese millón de dólares que se gastó en esto hay que desmontarlo para hacer otra cosa, digamos. Ese sería el problema. Cuando conozcamos el proyecto, veremos si es viable, si es posible, si estamos de acuerdo. Hace tres meses fue entonces la primera reunión. 5 de julio, la única. ¿Y ustedes ahí no tenían en carpeta este tema? No. ¿Específico o no? O sea, la idea de la ciclovía, en 18 de julio la empezaron a trabajar luego de que tuvieron la reunión con el Gobierno por este tema. 18 de julio siempre está en la mirada, porque es 18 de julio. Pero no un proyecto específico. Claro, lo que... O sea, el diagnóstico que yo hacía de que hay un problema de coordinación y de comunicación me parece que queda patente. Ustedes lo que dicen es, el problema es, en todo caso, el Ministerio de Transporte que no quiere coordinar con nosotros porque no nos respondieron lo de los corredores metropolitanos o porque no fueron a una segunda instancia de reunión a propósito del proyecto 18 de julio. Yo no dije que no quiere. Yo lo que digo es los hechos. Fuimos convocados y nos fuimos vueltos a convocar. No digo que hagamos reuniones, ni siquiera sabemos el proyecto cuál es. No, yo entiendo que el proyecto, dos cosas, ¿no? Primero, por lo que ustedes plantean, es fácilmente desmontable porque no implica grandes infraestructuras el desarrollo de la ciclovía. Y entiendo que el proyecto de la iniciativa privada puede demorar mucho tiempo y que se puede avanzar en otra línea porque tampoco es algo cierto. Eso ni que hablar. Lo que sí llama la atención es que si tuvieran una reunión por un proyecto hace tres meses, se empezara a trabajar en otro que ocupa el mismo espacio luego de eso y que no haya habido una comunicación en el medio si estaba pendiente de una reunión por ese tema. Pero esto es como el truco. No se muestran las cartas. No, no. Se miente. ¿Pero quién es Mano? ¿Quién es Mano? El que presenta la iniciativa y el que nos convocó. Pero y en esa reunión donde se iban a intervenir 18 de julio, a ustedes no se les ocurrió tal vez adelantar que eventualmente en unos meses se iban a poner... Pero es que, claro, lo que pasa es que capaz que no estoy diciendo claro porque no fue clara la comunicación que nos hicieron desde el gobierno. No tenemos ni idea de lo que se pretende. No tenemos el proyecto. ¿Pero de qué hablaron en esa reunión? De que había un proyecto que había sido declarado. Lo que se dijo públicamente. Se nos mostró un trazado muy grueso. Sobre 18. Sobre 18, no se nos dijo. Claro, y ahí decir, en la intendencia estamos barajando hacer un proyecto de estas características para una ciclovía. No, en ese momento no. En tren de reuniones que tuvieron una primera instancia y no tuvieron una segunda instancia, fue parte de lo que se quejaron los colectivos de ciclistas de que se los había convocado para hablar sobre 18 de julio. Habían quedado en estudiar las propuestas y tener un nuevo encuentro y que luego la propuesta salió antes de tener esa segunda instancia de reunión. ¿Cómo se manejó la comunicación? Tanto con los colectivos ciclistas, vamos a estar conversando con bicis civilizados luego de la tanda. Estamos viendo pantalla a nuestro próximo entrevistado. Marley. Allí está Marley, exacto. Y con la propia UNASEO también, ¿no? Sí, con los colectivos, además de los colectivos, reuniones con empresas de transporte, grupo centro. Tuvimos una serie de reuniones previas hace ya unos cuantos días, antes de que se presentara públicamente. Claro, porque ellos decían que iba a haber una segunda instancia que no se terminó de... Allí fijamos que nos dábamos un plazo para que incluso nos mandaron opiniones y nos siguen mandando documentos escritos que recibimos con mucho interés y los seguimos analizando y no hubo una segunda reunión y se presentó. Eso sí es efectivamente así. También se dio que era el día especial, el día sin autos a nivel mundial y bueno, se entendió por parte de la Intendencia que era el momento adecuado para hacer el anuncio de la construcción de esta ciclovia. ¿Ustedes han evaluado las cicloviarias que se han hecho, el éxito que tienen? Porque obviamente que es a lo que uno ve y eso uno puede errarle, son percepciones. Uno ve algunas que funcionan, por ejemplo la Avenida Italia que es muy usada, pero yo veo algunas que no son usadas prácticamente por nadie. Por ejemplo, la calle Ocuaro, en fin, o acá cerca del canal. ¿Hay una evaluación, hay una medición, hay un análisis de por qué algunas resultan más que otras? Hay una medición en números y no nos da el crecimiento que quisiéramos, que esperamos. Sí se da un crecimiento en 18 de julio donde no hay infraestructura. Se ha dado un crecimiento. Porque eso cuestiona todo, digamos. Digo, respeto a tu opinión. No, no es una opinión, es una pregunta porque... Sí, pero lo que digo es, Montevideo no empieza ahora con esto, hace ya un par de décadas que viene construyendo. Creo que ha habido un aprendizaje. Algunas de las ciclovías que se construyeron hoy, por ejemplo, se están levantando en la propia Ciudad Vieja. Ciclovía con infraestructura, ¿no? Porque no resultaron. Y bueno, no fueron del todo utilizadas como estaba pensado. Pero creo que en ese momento, es difícil descontextualizar, ¿no? Pero en ese momento, era muy importante empezar y dar pasos. Y hay que seguir dando pasos. Y en eso creo que estamos de acuerdo a todos. Más allá de las diferencias, yo creo que hay un acuerdo generalizado de que si decimos que tenemos que facilitar, fomentar y promocionar el uso de la bicicleta, tenemos que seguir dando pasos. En este momento, nos encontramos, vuelvo al principio, con la necesidad de unir para crear esa red y decirle a la gente que se largue y que se anime a utilizar la bicicleta. Saliendo del tema de la bicicleta, yendo a un plano más general, ¿cuáles son los grandes cambios que ustedes entienden que se han realizado en estos años de gestión a lo largo del periodo? En materia de movilidad. En materia de movilidad, capaz que no es un cambio. Para nosotros fue muy importante haber enfrentado la pandemia en materia de transporte. Por los números de las empresas de transporte. El golpe que recibió el sistema de transporte, fue en todo el mundo, ¿no? Pero en Montevideo, el hecho de haber perdido en tres años, perdimos un año de recaudación por venta de boletos. Eso realmente nos distrajo mucho, nos obligó a concentrarnos en una solución que finalmente fuimos encontrando con el concurso de trabajadores, de empresas. El gobierno nacional en esto fue importantísimo, la colaboración. Y logramos mantener a flote el sistema de transporte y logramos mantener el servicio de transporte durante toda la pandemia, que en sus momentos estuvo cuestionado, ¿no? Que pudiera seguir funcionando por una cuestión simplemente de número. Bueno, en materia de, en otros de los temas que tenemos como Departamento de Movilidad, creo que de alguna forma eso llevó muchos recursos también, llevó muchos recursos que no estaban previstos al inicio del periodo de gobierno. Y además, también tuvimos limitaciones presupuestales. Teníamos, cuando empezamos el periodo, teníamos fuertes expectativas de poder contar con algún otro financiamiento del estilo del Fondo Capital, como tuvimos en el periodo anterior. El Fondo de Infraestructura Metropolitana también nos permitió hacer una cantidad de obras en materia vial. Ninguno de esas dos soluciones estuvieron. Entonces, estuvimos bastante acotados en materia de posibilidades de inversión. Otro de los temas que nos importa mucho, que es la seguridad vial y la, o sea, el hecho de mantener a raya la tasa de mortalidad en Montevideo y seguirla bajando en materia de tránsito, creo que fue uno de los ejes y creo que estamos logrando justamente esos números. Hoy por hoy Montevideo sigue siendo la ciudad más segura en materia de seguridad vial en la ciudad. Y después lo que fue la continuación de lo que les mencionaba al pasar, porque es una herramienta que siempre surge, es el Centro de Gestión de Movilidad. Esto capaz que no es tan visible, pero los montevideanos y las montevideanas tienen que saber que hoy Montevideo está a primer nivel del mundo, lo digo con mucha modestia, pero también con mucho orgullo. Hoy tenemos la red de semáforos de la ciudad, va a quedar en un 80% centralizada. Eso nos permite trabajar día a día con los planes semafóricos, con seguir buscando la onda verde. Y en materia de transporte público, una vez pasada la tormenta, estamos retomando una agenda. Bueno, en breve van a estar viendo, vamos a estar reseñalizando de nuevo los carriles o los bus, retomando esa solución que ha dado. Esa fue una política que quedó como en stand-by, ¿no? Quedó un poco todo en stand-by en el transporte. Realmente el cimbronazo fue tan grande que sacudió. Bueno, ustedes nos habrán escuchado por ahí decir también que teníamos una apuesta fuerte también a la electromovilidad. Ahí también creo que un poco la falta de diálogo, de comunicación a veces entre el Gobierno Nacional y el Departamental no nos permitió. Tenemos 31 ómnibus eléctricos con un resultado muy bueno. Las empresas están encantadas con los ómnibus eléctricos. La gente también, pero nos quedamos ahí. En marzo del 2020 se pusieron a funcionar los primeros 30 ómnibus eléctricos, ya había uno. Y teníamos expectativas que íbamos a avanzar fuerte en eso, en el periodo. Y bueno, no se puso a disposición esa herramienta que era la compra de unidades eléctricas. Ahora tenemos una buena noticia en el presupuesto nacional que transforma, va a transformar el subsidio del gasoil. En vez de subsidiar el gasoil, va a subsidiar, no sabemos bien cómo va a ser, pero el kilómetro, sin importar cuál es la fuente de energía, y creemos que eso va a catalizar y va a permitir retomar esa agenda de electromovilidad. Tengo una cortita, ya tenemos que cerrar, pero en los últimos días ha habido bastantes reclamos de usuarios de transporte colectivo por el tema de las paradas, que en muchos barrios las paradas con techo y con bancos, los refugios, no están. Y justo ahora nos llegaba un mensaje de un televidente que nos preguntaba puntualmente por la terminal de Belvedere del 546, sé que la gente está esperando a la intemperie, ¿cuál es el plan ahí? Ya en breve va a estar el refugio que corresponde que haya, que ya tenía que estar, pero en breve, sé que el equipo lo tiene ese tema, estamos trabajando en una solución. Esperemos que rápido. Ahí la Intendencia había presentado un proyecto que creo que todavía está en la web de la Intendencia, que se llamaba Parquecitos, en los cuales algunas de las paradas se transformaban en un pequeño espacio verde con una infraestructura mayor, ¿fue abandonado? Sí, sí. ¿Por qué? Sabés que ahí te pido que convoques al compañero Orelloni, que es el director de planificación, que es el que tenía ese proyecto. Estaba vinculado a las paradas, pero tenía una mirada urbanística, ¿no? O sea, lo de las paradas era, de alguna forma, bueno, donde anclamos. Claro, eran las paradas. Exacto, pero no es un tema que manejemos nosotros, no me animo a decirte las razones exactas. Pablo Itamuzú, muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Hacemos un corte al regreso, seguimos hablando.